Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Un frigorífico en Rosario enfrenta una demanda judicial y afecta a 700 trabajadores. Compartimos el informe de Martín Maidana. Empresas acreedoras, consignatarios y productores, entre otros, resolvieron realizar e iniciar una demanda a frigorífico Rosario por mantener deudas con ellos. En este sentido, conversamos sobre la afectación, sobre el impacto que tendrá en el mercado el cierre o la no reapertura de frigorífico Rosario, donde unos 700 trabajadores quedarán sin trabajo de forma momentánea por lo pronto. Así lo comentaba, lo destacaba el presidente de FOICA, Martín Cardoz. Una instancia tripartita, donde la empresa nos informó que un grupo de acreedores, conformado por productores, consignatarios, etc., decidió transitar el camino de la demanda a la empresa y hacer el reclamo judicial, el cual está en la órbita ahora de la justicia, si aprueba o no la demanda de los acreedores. Por ende, lo que plantean es que la empresa entre en concurso para ellos poder cobrar lo adeudado, lo cual la empresa, por lo que transmite, nos transmite a nosotros formalmente que ellos apelarían, porque dicen que es un momento coyuntural, que es financiero y que no sería, ellos entienden que no es el camino a transitar. Pero bueno, lo que pasa es que también, y ahí es un poco donde nosotros discutíamos, primero, cuando nos transmitieron esa situación, nosotros lo primero que hicimos fue, obviamente, analizar y preguntar la situación de los trabajadores, los cuales tenían cubierto el seguro hasta septiembre, pero bueno, se discutió con el Ministerio de Trabajo, en cual de principio se estaría extendiendo hasta diciembre. Como máximo, por lo que nos dijeron, bueno, y ahí los trabajadores quedarían en una situación que si no tienen trabajo quedarían despedidos, esa es lamentablemente la realidad. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. ¡Gracias!